¡Hola, hola! Bienvenidos a Audio en 2 HN. Les habla Omar Velázquez. ¡Vamos, que suene! Este es el episodio número 4 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. El día de hoy hablaremos de prueba de sonido exitosa. Si eres músico o sonidista, seguro sabes que las pruebas de sonido nunca son igual al concierto, que hay un sinfín de problemas y es cuando las peleas son de lo más entretenidas. Según mi parecer y vivencias, estos son algunos consejos para que tengas pruebas de sonido exitosas y que todo marche bien. Número 1. Comunicación previa con los organizadores del evento y artistas. Número 2. Solicitar rider técnico, stage plot y la input list. Número 3. Preparar el equipo necesario previendo cada aspecto importante. Número 4. Tratar amablemente a los músicos. ¿Te cuento mi técnica? Invítales a un confite, una menta, un cafecito, agua, etc. Sirve mucho para romper el hielo. Número 5. Dale prioridad a la mezcla de monitores. Así ellos se sentirán en buen feeling y luego te encargas del PA. Número 6. Pide a los músicos que respeten la configuración de sus amplis y volumen de instrumentos. Número 7. Probar audio por no más de 40 minutos para evitar fatigas. Número 8. Pedir una interpretación de intensidad al máximo y una muy suave. Así estimas ambos escenarios y estás preparado para evitar imprevistos. Número 9. Llevar la amplificación de nuestro equipo al máximo, por instantes para simular un recinto lleno. Número 10. Realizar un 85% de la configuración y reservarnos el 15% en la marcha del show. Número 10. Si tienes presente estos 10 aspectos, seguro tendrás pruebas de sonido exitosas. Gracias. Nos vemos en dos. Gracias. 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 Gracias.